Hola que tal amigos, los saludos a sus amigos Los pajaritos de Tacupa Michoacán Queremos enviar un saludo muy especial Para nuestro gran amigo el Guero Gama Para los muchachos de Estrellas de Tuzantla Este tema se llama Amor de los dos y dice Hola compa Guero Gama Arriba de Tuzantla compa Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sobre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Perdóname Mi vida es tu vida Perdóname Perdóname Te he ofendido Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Oh, 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 oh